Me echo a Mudrick y a Kulusexy Centurion Si me preguntan por mi cabello es porque va a ser un directo de Halloween Así que te espero ahí ¡Wiii! ¡Chacos! Tenemos a las dos cartas Buggeadísimas, no se notan, me parece que es buggeado Así no es el showdown de Mudrick y también de Kulusexy Que hay que decirlo, este acá, sí, tiene batería por ahí Pero lo interesante de esa carta es que tiene tiro colocado Igual que Salah, solo que ese tiro colocado No es seguramente como el de Griezmann que es amarillo O sea, le falta el amarillo Pero, por ejemplo, esta Salah por ahí Que no sé por qué no le llegué a buscar Pero no importa, pero está barato Y tenemos también a Mudrick Que es una carta que tiene el torpeo en el potito Y eso es importante A ver, no tiene nada en amarillo tampoco Pero tiene esto, lo tiene Y eso puede ser diferencial ¡Claro! Vamos a ver las variantes, hablaremos de eso Y en los comentarios también, ayúdenme ¿Cuál se va a hacer ustedes? Porque primero, el Tottenham puede ir al local Contra el Chelsea Y ese Tottenham puede ser que vaya al final mejor que Harry Kane Sin Harry Kane Y el Chelsea es de los peores Chelsea Pero se está recuperando poco a poco La pregunta es A ver, sabiendo que Colusexie va a mejorar obligatoriamente ¿Va a agregar apenas a Colusexie? Si Mudrick No creo que mejore Una esperanza, un punto Pero difícil que mejore Vaya la pena si mejora Vamos a verlo, chicos Son nuevos en este canal Les invito a que se suscriban Y vamos a pegar esa carta Ahí está Mudrick Ahí está Amigo Colusexie A ver ¿Qué tal va? ¿No? Esa cartilla Así que bueno Vamos a pegar estos dos Bugeados A ver qué tal va A ver, a ver Tiene a Jeraling Justo del Uy, con Messi Claro, era obvio Pate con círculo Pate con círculo Pate con círculo A ver Mudrick Mete Mal tiro ahí Ya, vete Buena metida Me falta mi time finishing A ver Colusexie Gírate Oye, no se gira mal A ver A ver A ver Mudrick Bien De aquí se pegaba en verde Ahí Ok, bien Mudrick Qué buena velocidad Ya pase Nomás Allí Y Colusexie Olazo Uff Ese pata tiene el tiro colocado La velocidad de Mudrick Y el tiro colocado Colusexie Olazo Bien ahí Uy, eso me gustó Lo que tiene Mudrick Mudrick Me recuerda mucho A la carta de De Kiesa Muy parecido Pero lo que sí Uy, ese tiene mucho mejor cuerpo No, para moverse Buen gol ahí Me empató La Dios Me va parido Me parido Me acaba de parir Me conocexie Tiro colocado Cuando tiene tiro colocado Aunque no sea en amarillo Esa carta puede ser interesantísima Me gusta Buen gol ahí El tiro colocado Es que bueno Las cartas tienen tiro colocado Y tú eres como no sé Fan de De Salah Y no la puedes comprar Pero esta carta La puedes hacer Por una plantilla Que pide Y tiene posibilidad De mejorar Interesante Tengo golazo acá Buena Bueno Partido ganado Y creo que la verdad Me destaca un poco más Mudrick O me ha sido más decisivo Por el tiro colocado Como digo Ya depende de cada uno Vamos a pegar un partido más Mudrick Eso es lo que tiene Mudrick Lo que va a tener Y como hay cartas Que también tienen Que la velocidad Ufff Cuidado Rodrillo no No Uy Que fácil Me relato Mi portero El tiro colocado Es que esta carta Este culo sexy Es diferencial Es diferencial Si No correrá tanto Pero te hace un tiro colocado Y si mejor Vas una bestia Dremus Toma bien Tienes tiro colocado Lindo Pasa acá De modo Acá Parada Pégate Uy No Puro tiro colocado A ver A la derecha La derecha Esa derecha No me gustó Pasa de Mudrick Esa derecha No me gustó Mudrick Uy Ahora Ese tiro Estuvo difícil No estaba fácil Ese tiro Buen gol Ahí de Mudrick Demostrando Que tiro Tiene Otra cosa Es que no entre Pero Algo de tiro Al menos Bastante La velocidad Que tiene Hace que Uff Uff La puta Mudrick Uff Mudrick Dudas Muchas dudas Oye Ahora El anterior partido Me salvó Colusetzi Ahora Me salvó Mudrick Y ese gol Creo que Incluso Le pegué rojo Creo Eh Uy Ay Ay Me rompió Uff Menos mal Uff Que buggeada Que buggeada Yo puse A mi partero Tiro Tiro colocado Siempre Tiro colocado Siempre Y estas cartas Es eso Si no se hace Tiro colocado No te hagas Esta carta Porque es lenta Su cuerpo Es malo Eh Su 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 Definición En si Parece mala Y bueno Esta mudica Ahora Que Típica carta Que corre un montón Difícil De alcanzarlo Es ahí Uff Que buen pase Uy Si Si Bien Fuu Nah Culusetsi es bueno No es mala carta Es bueno Parece que Holman Se fue Bueno Ya tengo la conclusión De todo esto Vamos Allá Y bueno Yagos La conclusión De esto Yo recomiendo Tirar mis medias En Culusetsi Porque Porque aunque Mude Que sea una buena Carta Me ha gustado mucho La carta De modo Geek Yo creo Que por ejemplo Este Doku No tiene Mucho que enviar Incluso Hablando del tiro Y también Sobre todo Es una carta Que tiene Más posiciones Seguramente Si lo podemos Buscar si quieren En el mercado A ver Están un poco caros Me parece que 40 mil monedas Es mucho Pero Comparándolo con Con ese Para el primer Está Y si quieres Incluso Si puedes Cambiar de liga Yo te recomiendo Leao La carta oro Te recomiendo A Kistekiesa Incluso Todavía sigo Recomiendo A Kistekiesa Lo compre en su momento Y sigue siendo Una gran carta Sigue siendo Mejor carta Seguramente Que Modric Ahorita mismo Porque tiene Esta cosa Acá Que es lo de velocidad Y tiene Y tiene El torpedo Así que Es mucho mejor En ese sentido Tiene mejor tiro Lo que si claro Le gana Para mi Modric Es la movilidad Mucho más fácil Y eso Es importante Si es primer League Ya pegaste A Doku Por ejemplo Has pegado Cartas Como Rashford Y no te gustó Martini Y no te gustó Y Mudry Por ejemplo Te hiciste Su carta Evolution Y quieres Evolution Lo más Pues Puedes hacer Esta carta Yo la verdad Ese Kulusev Le doy una oportunidad Porque Claro Si tendría Mejor Regate Tendría Mejor Balance Tendría Más velocidad Y el tiro Colocado A verlo Es una carta Que tiene Pase Incluso Mudry También tiene Pase Pero Es mucho Peor Obviamente Tampoco Voy a decir Que esa carta Es una Cartaza Más que nada Es para tirar Medias Porque es una Carta Que va a mejorar Seguro Y para defender No sentí Nada de defensa Pero Tendría 62 Así que Algo puede defender Quizás Una carta Que el tiro Colocado Me gustó Mucho Y sale Está caro Así que No lo veo Nada mal Y más Para darle Un química A un solo Así que Ya depende De la gente Lo que quieras Hacer tú Porque Claro Si es para tirar Medias Yo recomiendo Kulusev Si quieres Una carta Chelsea Darle química No lo sé Carta Chelsea Para química No sé Que hace Takaice Evolution Pues Modric Es una buena Carta Pero Te voy a ser Sincero Me parece Que Kiesa Es casi Lo mismo La verdad Pero ya Depende Cada uno Para mí No es una estafa Pero al menos Kulusev Puede mejorar Y puede ser Muy interesante Pueden Su mejora Y nada Es mi opinión Yo creo que Le va a ganar El Tottenham Al Chelsea Si tú crees Que le va a ganar El Chelsea Al Tottenham Pues hasta Modric Porque si mejora Kala le va a ser una carta Que tendría mejor tiro Tendría 95 de ritmo Que eso es muy diferencial Ojalá que empaten Porque yo tengo los dos Así que Nada chicos Las dos son buenas cartas Pero en mi opinión Con los Chelsea Puede ser una carta Más que nada Para asegurar Así que bueno Espero les haya gustado este video Suscríbanse a este canal Si es que no lo están Y nos vemos En un directo O otro video Beso Adiós